¿Sabías que existe un perro tan imponente que incluso los lobos prefieren mantenerse alejados de su territorio? Así es. Hoy te presentamos al colosal pastor persa, también conocido como el Sarabi, un guardián legendario que ha protegido los campos de Persia durante siglos. ¿Quieres saber por qué este perro es tan especial? Quédate hasta el final para descubrirlo. Empecemos por lo básico, el origen de este impresionante perro. El Sarabi proviene de las montañas de Irán, una tierra rica en historia y cultura. Durante siglos, este perro ha sido criado por los pastores nómadas para proteger sus rebaños de depredadores como lobos, osos e incluso otros perros salvajes. Con una herencia que se remonta a miles de años, el Sarabi es más que un perro, es un símbolo de la resistencia y la valentía de su gente. Ahora, hablemos de su apariencia. Si alguna vez has visto un Sarabi, sabes que es imposible olvidarlo. Con un peso que puede superar los 80 kilos y una altura que llega hasta los 85 centímetros, este perro es un auténtico gigante. Su pelaje es denso y puede variar desde el gris hasta el negro, lo que le proporciona una apariencia imponente y una protección natural contra el quima extremo. Pero no te dejes engañar por su tamaño. A pesar de su apariencia robusta, el Sarabi es increíblemente ágil y rápido. Este perro puede sorprender a cualquier intruso en un abrir y cerrar de ojos. Si crees que el Sarabi es solo fuerza bruta, piénsalo de nuevo. Estos perros son conocidos por su inteligencia y lealtad inquebrantable. Son independientes y valientes, pero también increíblemente afectuosos con su familia. De hecho, los pastores persas confían tanto en ellos que suelen dejar a sus rebaños bajo la protección del Sarabi durante la noche, sabiendo que no habrá peligro. Y aunque no lo creas, también tienen un lado tierno. Pueden ser gigantes adorables con los niños, siempre y cuando se les entrene correctamente desde cachorros. Antes de que te enamores demasiado y corras a buscar uno, es importante mencionar que el Sarabi no es un perro para cualquiera. Necesitan un dueño experimentado que sepa manejar su fuerza y carácter dominante. También requieren mucho espacio y ejercicio para mantenerse felices y saludables. Si vives en un apartamento pequeño, este gigante persa podría no ser la mejor opción para ti. Para muchos, el Sarabi es más que un perro, es un símbolo de la cultura persa. En varias regiones de Irán, se les respeta y valora como un tesoro nacional. De hecho, los Sarabi han aparecido en leyendas y cuentos populares, donde son representados como héroes valientes que protegen a los inocentes y defienden la justicia. Así que, ahora ya lo sabes, el Sarabi no es solo un perro, es un guardián, un héroe y un símbolo de la rica historia persa. Si te ha gustado conocer a este impresionante canino, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte para más contenido sobre animales increíbles de todo el mundo. Y si quieres saber más sobre alguna raza en particular, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.